¡Alla va la mano! ¡Alla va la mano! ¡Sí! ¡Sí! ¡No vaya a grabar! ¡Camu! ¡Profe! ¡Tilu! ¡Profe! ¡Profe! ¡Tilu! ¿Lo siento? ¡Tilu! ¡Tilu! ¡Profe! ¡Profe! ¡Aprota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La! ¡Está grabando! ¡Ay! ¡Zombie entró! ¡Sí! ¡Está grabando! ¡Belestartfield! ¡Versus! ¡Ja! ¡Qué mierda! ¡Ahí es! ¡Ay! 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 ¡Ala! ¡Beliz! ¡Ay! ¡Y la otra! ¡Esto trae 6 botas! Si boludo, prefiero 10 defianzas viste? No, madre de defianza Come on Amigo Camus Chupa Paradito Parada Mira solo, el 7 El gol en el primer tiempo, no puede ser, arrancó cinco segundos, encima que no lo grabé, No lo grabé, ¿eh? ¿Fuá? ¡Mira cómo lo muenan! ¡Ahí no más, parado! ¡Come! ¡Santi! ¡Santi! ¡Achicase adelante! ¡Vamos! ¡Pero corre! ¡No! ¡Echo es tu viejo! ¡Dale, pal! ¡Tú dale! ¡Pero no! ¡Vole, macu! ¡Vole, macu! ¡Dale! ¡Vole, Uri! ¡Vole, Uri! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Guarda! 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 ¡Ahí está! ¡Guarda! 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 ¡Guarda!